Con una gama de soportes de impresión, desde soportes finos hasta el cartón compacto o el cartón ondulado, la Rápida 106 está predestinada a la producción de envases. Las máquinas de envases normales se pueden elevar hasta 675 milímetros para que también se puedan procesar sin problemas pilas de prácticamente 2 metros de altura. Otro detalle importante precisamente para la impresión de envases son las soluciones non-stop para el marcador y la salida. Con la rejilla non-stop totalmente automática en el marcador, la producción sin interrupciones se hace realidad. Y lo mismo para la salida, donde una persiana non-stop rebajable proporciona suficiente tiempo para el cambio de palé, incluso en soportes de impresión de mayor grosor. El nuevo MASH de la automatización es la integración de la Rápida 106 en una logística de pilas continua que en función de las necesidades de la imprenta se puede instalar para el marcador, para la salida o integrando una o más máquinas completas. Incluyendo la logística de los soportes de impresión controlada por RFID, donde cada palé se puede localizar mediante sistemas electrónicos. En el futuro se podrá hacer todo. ¡Gracias!